Andale bella, arrastrate, arrastrate. ¡Adiós! ¡Ay, qué bonito le haces! ¡Qué bonito! Es bien raro captarla con la cámara haciendo eso. A veces lo hace, se lo hace mucho a Charlie. Y a Analia, nada más. Y ahora lo hizo. ¡Qué bonita! ¿Quieres hacer pipí? Véngase. ¿Quieres hacer pipí? Ya está. Debajo. Vente. Eso. Bien, bella. Véngase por acá. Acá, bella. Véngase. Oye, piedrecillas. ¿Ya se van a medir? ¡Véngase pipí! ¡Ándale! ¡Véngase pipí, Mati! ¡Véngase pipí, Tilly! ¡Véngase pipí, bella! ¡Ándale, vengase pipí! No tengas miedo. No pasa nada. ¿Qué onda, Benji? ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Buenos días, Benji. Buenos días para todos, amigos. Buenos sabaditos. Ahora es sabadito y ahora me voy a ir a pasear con la manada. La ando pensando porque la última vez que fui se me escaparon Chuy, Sandy, Cleo y Camilo, bueno, al terreno de al lado no se me escaparon a otra parte pero me preocupa mucho porque el terreno de al lado no está bien cerrado tampoco. Así que no sé qué voy a hacer porque necesito descansar. Tuve una noche terrible. No sé por qué me levanté con mucho dolor de espalda. ¡Hola! ¡Frijolito! 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 Y creo que dormí chueco y traigo mucho dolor de espalda. Y ahorita que me estaba viendo los zapatos ayer comenté que son los únicos zapatos que tengo y había un comentario que decía vamos a cooperar todos para comprarle unos zapatos a Sergio. No se preocupen, amigos. Después me compro unos zapatos. Están bien estos nada más están sucios. Me da mucha risa. Muchas gracias por el comentario. No sé si lo dijeron de broma o lo dijeron en serio. Muchas gracias por todo. Aunque sea de broma me dio mucha risa. Y bueno, vamos a darle sabadito. Hoy no trabajamos pero tengo unas vueltecitas que hacer. Quiero ver si alcanzo a ver ir a ver a los del río ponerle croquetas a los gatitos de la de la bodega ¿verdad, Benji? Y ¿qué más tenemos que hacer? Pasearnos dejarnos de comer limpiarnos y todo eso. Que tengan un excelente sábado les deseamos lo mejor. Un bailecito, Mati. Un bailecito. Bien, Mati. Y bye.